Hola amigos, bienvenidos al programa La Entrevista. Hoy contamos de nuevo con José Luis Bruna y le vamos a trasladar todas las preguntas que nos habéis hecho llegar y las cuales a cada una más interesante. José Luis, bienvenido. Gracias Agustín. Bueno, nuestros seguidores nos han hecho llegar las primeras preguntas. La verdad es que ha sido sorprendente, han sido un montón y me gustaría que nos fueras dando respuesta a las mismas. Marcelo Verdeja desde Madrid nos pregunta que te sondemos qué opinión te merece que en la actualidad todavía el salmón y los reos tengan pesca con muerte. Bueno, en primer lugar agradecerle la pregunta a Marcelo y enviarle un abrazo desde aquí. Es una persona que siempre se ha interesado mucho por la pesca y que ha divulgado la pesca y por lo tanto siempre le estaremos reconocidos. En cuanto a su pregunta, yo entiendo que la pesca sin muerte es una forma de desarrollar la actividad de la pesca deportiva que conlleva la obtención de todos los objetivos excepto la comercialización o consumo de lo que se captura. Pero por contra contribuye a que haya una densidad de poblaciones ectícolas mayor y además yo creo que nos da solvencia para poder reclamar de las administraciones públicas y de la sociedad en general el que se hagan actuaciones reales y contundentes en la mejora de los ecosistemas acuáticos y en la eficiencia de sus hábitats. Por lo tanto, creo que evidentemente también en el reo y en los salmones se debiera de fomentar la pesca sin muerte. Desde luego, desde el punto de vista federativo lo tenemos clarísimo. Todas las actividades que desarrolla la federación o las federaciones territoriales oficialmente en aguas continuales son 100% sin muerte y por lo tanto en caso de captura de reo o de salmón en un evento deportivo por supuesto se hace captura y suelta. Sí, pero la federación tiene un complemento adicional. Es quizás la institución más representativa o que aglutina al mayor número de pescadores en una sola entidad. Creo que Marcelo también se refería a qué acciones por parte de la federación se llevarán delante de la administración para que no tan solo sea desde un punto de vista federativo de competición, sino la situación del salmón es caótica, es muy grave, la del reo va detrás y que quizás tan solo no nos podemos quedar exclusivamente con el hecho de competición. Tendríamos que ampliar muchísimo más este marco. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero como tú sabes, Agustín, que me conoces hace mucho tiempo, hemos sido pioneros precisamente en el tema de captura y suelta en España y la opción que yo siempre he defendido es la pedagógica, es decir, que es mucho más importante, definitivo y práctico convencer que vencer. Por lo tanto, yo creo que interesa que la mayor parte de gente se afilie a la federación porque tiene más fuerza, evidentemente, para desarrollar toda esa defensa de los pescadores deportivos y de los ecosistemas acuáticos. Pero también creo que no solamente hemos de conseguir que esa práctica de captura y suelta se implemente al máximo, sino que lo hemos de hacer convenciendo y eso no se puede hacer de un día para otro y creo yo que es un error el solicitar de las administraciones públicas que lo impongan. Creo que es mucho mejor, como lo he dicho antes, convencer que vencer porque la persona que está convencida no hay que vigilarla porque como está convencida ya lo hace de por sí mismo y encima se convierte también un poco en vigilante porque si ve que alguien lo hace y no se debe hacer en ese tramo, es una posibilidad más de que se lo diga al que lo haga o incluso lo denuncie. Por lo tanto, creo que esa es la línea, pero que las prisas a veces son malas consejeras, que hay que subir de uno en uno porque si no se puede bajar de tres en tres. Sí, estoy totalmente de acuerdo que hacer un trabajo de formación es básico, pero quizás la situación del salmón ya no tiene ese punto de espera. Es verdad, pero la situación del salmón, siendo verdad eso y siendo necesario eso, también hay que tener en cuenta que la situación del salmón lo es por dos razones básicas. Una, por la pesca masiva que se hace del salmón en el mar, por pesca profesional y luego, segundo, por las presas o azudes que convierten a los ríos en inaccesibles para los salmones para llegar al sitio de origen y poder hacer sus puestas. Entonces, eso creo que es primordial porque si bien es cierto que la captura y suelta puede contribuir a que la desaparición del salmón sea más lenta, si no evitamos que esas barreras impidan llegar al salmón a su puesto de origen, la desaparición va a ser igual. O sea, que lo que vamos a hacer es, muy bien, vamos a hacer captura y suelta porque el momento lo exige, pero por contra también sociedad y administraciones públicas hagan ustedes lo imposible para que los salmones pueden llegar a origen. Ya sé que derribar presas no es posible porque a nadie le gusta llegar a casa, apretar el botón y que no se encienda la luz o no vaya la lavadora, pero sí que se pueden hacer medidas subsidiarias que faciliten el que el salmón pueda pasar ese impedimento que es una presa o es una minicentral. Evidentemente más fácil la minicentral que la presa, pero yo creo que es posible hacer las dos cosas. Perfecto, daría muchísimo para hablar este tema. Sí, por supuesto. Y el siguiente no da para menos. Luis Trujillo de Castilla y León y un montón de aficionados más nos han hecho llegar una de las inquietudes que en estos momentos estamos en un periodo hibernal y nos ha llegado el Cormorano. Hace una temporada lo tenemos por aquí. Este es un tema polémico y además desde Natura TV tenemos preparado un debate en el cual asistirás tú y diferentes ponentes más que intentaremos dar luz a este problema. Pero hay mucha inquietud, se ha generado muchísima polémica, creo que también hay muchísimo desconocimiento sobre el Cormorano y Luis Trujillo y nuestros seguidores nos dicen que te preguntemos. ¿Desde la Federación se va a pedir que se tomen acciones contra los Cormoranes en todas las aguas continentales españolas? Sí, y lo digo rotundamente. Y no solamente se va a hacer sino que ya se viene haciendo. Sabemos, por otro lado, que en nuestro país se dio en su momento y así lo recoge la Constitución una organización por la que las competencias están depositadas en su mayor parte en las diferentes comunidades autónomas, reservándose un determinado número de competencias menor el Estado a través del gobierno. Eso conlleva unas dificultades en poder hacer las cosas de forma lo más rápido posible. Por otro lado, también es cierto que hay algunas asociaciones ajenas a la pesca que no están en la línea de restringir y de tomar medidas de restricción de la aparición e incluso de la pervivencia, porque ya dejan incluso de ser migratorias algunas veces este tipo de aves. Este tipo de aves, el Cormoran come entre 400 y 600 gramos diarios de peces. El Cormoran ha ido llegando y ocupando y colonizando zonas continentales, zonas de aguas continentales e incluso de montaña por dos razones. Una, por la protección que en su día era necesaria que hizo la Comunidad Europea, porque realmente hubo un momento que estuvo en peligro de desaparición, pero como siempre seguramente esa medida se tomó tarde y ahora como siempre se va a tomar tarde la de desproteger y controlar, porque tan malo es que desaparezca una especie como que haya una abundancia tal que procure la desaparición de otras. Entonces, estas aves que originalmente eran migratorias y que ahora ya empiezan a dejar de serlo, criaban en las zonas del norte de Europa, el noreste de Inglaterra, norte de Dinamarca, el sur de la península Escandinavia y luego cuando llegaba el invierno emigraban al sur y ocupaban lo que también ha desaparecido, que era el hábitat principal de invierno, que eran las marismas costeras. Al desaparecer las marismas costeras por un exceso de construcción y de ocupación por parte del ser humano, han ido a buscarse su vida y evidentemente donde la han encontrado, pues en los ríos y lagos, hasta en los Alpes, en los Pirineos, en el centro de la península ibérica y por todos lados. Hay poblaciones ahora mismo excesivas de Cormorán que están, además, perviviendo allí, que ya muchas veces ni siquiera emigran y están causando un daño tremendo a especies ictícolas autóctonas y no autóctonas. Pero el daño lo tenemos. Sí, sí, por supuesto. Pero, ¿qué va a hacer la federación? Ahí se va a solicitar acciones de que sea catalogada como especie cinegética. Se van a hacer exposiciones delante del Ministerio de Medio Ambiente en el cual podamos demostrar que en el periodo de fresa que ha finalizado en estos días de la trucha tenemos datos, se ha trabajado por parte de la federación para conseguir datos de demostrar que realmente es un elemento dañino o pertenece tan solo a la subjetividad del pescador. No, no, no. O sea, hay datos, claro que los hay. Incluso los tiene la Comunidad Europea porque me consta que el Centro Icteológico de Cantabria hizo un estudio muy importante sobre el impacto del Cormorán actualmente. Cuando digo actualmente, es en los últimos años. Incluso ese estudio lo envió la Comunidad Europea y, como he dicho antes, hay una serie de ideas o de intereses respetables pero que están contrapuestas a esta realidad que de momento están retrasando mucho el que se pongan medidas realmente importantes al respecto. Entonces, la federación está de acuerdo en que una de las medidas a medio o largo plazo que tiene previstas hacer la Comunidad Europea, que es actuar en las puestas en las puestas de las zonas estas que he explicado antes del norte de Europa donde el Cormorán cría para evitar este aumento de población exponencial que está teniendo el Cormorán al no tener depredador y haber estado protegido. Pero, por otro lado, creemos que eso no es suficiente y menos a corto plazo. Y como el problema lo tenemos ya encima, es decir, ya hace unos años que lo tenemos y cada vez va a más, creo que hay que tomar acciones más concretas y más directas y que tengan resultado a corto. El que se convierta en especie cinegética podría ser una, pero no creo que sea la suficiente porque desde un punto de vista cinegético a lo mejor no tiene tanto interés como pueda tener evidentemente el pato u otras aves. Y creo que también lo que sería importante es que se tomaran medidas selectivas, por supuesto, de control en aquellos espacios en donde el impacto que está teniendo el Cormorán es mayor. Y esto es en toda la península, tenemos sitios donde es realmente grave la situación y creo que la administración tiene que intervenir. Tiene que intervenir desde las comunidades autónomas y desde el ministerio, es decir, desde el gobierno. Me consta que en algunos sitios ya se ha empezado con acciones para espantarlos, para que no se encuentren cómodos y tengan que moverse. Esto de momento no ha sido demasiado, pero creo que puede funcionar. Muy bien. Bueno, otro tema polémico y otro tema que tocaremos en el debate. Ramón Rodríguez nos comenta que está preocupado por la situación del Cormorán, la del Bisón, que más o menos estaría, pero sobre todo porque entiende que no se respetan los caudales ecológicos. ¿Se están produciendo denuncias por parte de la administración? ¿Se están tomando medidas? ¿Qué medidas habéis tomado? Porque este es un hecho palpable, paseando por ríos en muchas ocasiones con pruebas que hay lechos incluso secos. ¿Qué se hace? Bueno, el caudal ecológico, creo que está claro que el caudal ecológico es el río tal cual en su momento estaba. Cualquier intervención sobre el río lo domestica y por lo tanto le quita su equilibrio ecológico. Vamos a hablar de caudal sostenible, que es ese caudal mínimo suficiente calculado por el ser humano y que por lo tanto es subjetivo en algunos sitios. El mínimo se calcula de una manera, en otros de otra y eso ya podríamos discutirlo. Pero bueno, vamos a ir a lo más importante, que es que se cumple, o que se cumpla mejor dicho, aquello que se ha establecido oficialmente, aunque a nosotros nos parezca insuficiente, pero por lo menos que se cumpla eso. Entonces, estamos en lo mismo de antes. Hay lo que son las cuencas interautonómicas, las competencias las tiene el Estado a través de los organismos de cuenca, la Confederación Geográfica del Ebro en el Ebro, etc. Y lo que son las cuencas internas autonómicas, las competencias las tiene la comunidad autónoma a través de sus propios órganos. Aquí, por ejemplo, en Cataluña, la agencia quebrana del agua. Entonces, una de las cosas que hemos de procurar es que en cuanto a las cuencas hidrográficas que dependen del gobierno, se establezcan parámetros que sean los mismos. O sea, que no se busque cubrir el expediente de aplicar la normativa europea, la directiva del agua y en cuanto a lo que son los organismos de cuenca autonómicos, eso evidentemente cada uno tendrá su criterio, pero que se aplique realmente. Y que los presupuestos que se establezcan para la implementación de la directiva marco del agua no se desequilibren por la parte precisamente de lo que es el hábitat y el ecosistema. Para eso, ¿qué hemos hecho y qué queremos hacer todavía más para que funcione mejor? Pues coordinar los diferentes comités o departamentos de medio ambiente de las diferentes federaciones territoriales autonómicas con el Comité de Medio Ambiente de la Federación Española que a través de un convenio que posiblemente vamos a llegar en breve tiempo con una organización multimedia y muy preocupada por el tema de los ecosistemas acuáticos también nos ayudará a desarrollar y con una entidad especializada en cuestiones medioambientales para poder precisamente tener más eficiencia que lo que hemos conseguido hasta ahora, que simplemente han sido protestas y protestas a través de nuestros representantes en los diferentes órganos de pesca de las diferentes comunidades autónomas o del ministerio y poder ya ir directamente a resolver el problema mediante aportación de solución o incluso tener, que eso ya lo tenemos, un equipo jurídico que desarrolle los recursos o las intervenciones en los tribunales que sean necesarios. Pues muy bien, José Luis, ha sido un placer como siempre tenerte aquí y nosotros os emplazamos a que nos continuéis enviando vuestras preguntas y el presidente de la Federación Española nos dará las respuestas que él crea convenientes. Hasta el próximo programa.